otra vez otra vez hoy vas a aprender cómo hacer comidas para toda tu semana tres comidas al día desayuno comida cena por siete días pero la cosa aquí es que yo no preparo comidas para toda la semana porque ya para el quinto sexto séptimo día no saben igual pierden la textura pierden el sabor ya no se ven tan bonitas entonces vamos a preparar comida para cuatro días vamos a preparar solamente dos comidas y ahí te va porque porque el desayuno normalmente me toma 10 minutos entonces me lo hago justo antes de irme al trabajo es o avena o un smoothie bowl o sándwiches sin más preámbulo vámonos al vídeo y te voy explicando los macronutrientes y la nutrición dentro de estas comidas a base de plantas vamos vamos a pasar a los macronutrientes y a las calorías por las tres comidas tu desayuno comida y cena son 1836 calorías al día de las cuales 278 gramos son de carbohidratos 116 de proteína y 40 son de grasa si esto es muy poquito para ti pues agrega un snack sándwiches o otra comida si esto es mucho para ti entonces divide las porciones de cuatro en porciones de cinco o también puedes compartir con alguien más vamos a empezar con nuestro desayuno va a ser un smoothie bowl de moras mixtas el de hoy lo hice de 669 calorías pero tú lo puedes hacer de más o de menos depende de los ingredientes que uses vamos a tener 37 gramos de proteína 97.3 gramos de carbohidratos y 19.3 gramos de grasas vamos a necesitar el plátano congelado dos dátiles 250 gramos de moras mixtas 100 mililitros de leche de soya yo usé soya por la proteína el contenido que tiene lechuga o cualquier tipo de verde espinaca también sirve 15 gramos de semillas chía 5 gramos de linaza molida y también 5 gramos de cúrcuma molida estos no son obligatorios simplemente aumentan el valor nutricional del smoothie bowl pero no afectan el sabor por último nuestro scoop de proteína vegana vamos a empezar cortando el plátano congelado mételo una noche antes del congelador o cuando quieras te duran ahí tres meses congelados el plátano está lleno de potasio de muchas vitaminas como b6 a y c magnesio más nutrientes y te ayuda mucho a recuperarte después de hacer ejercicio mucha energía antes echa después las moras mixtas igual llenas de antioxidantes ayudan a la recuperación y sigue con la lechuga porque pues necesitamos ahí nuestras vitaminas y nuestros nutrientes se va a licuar así que si no te gusta la lechuga y los verdes no pasa nada no lo vas a sentir echa la proteína yo sé proteína banana caramelo deliciosa un toque magnífico sigue ahí con la leche de soya yo no va a tirar porque pues si está muy chiquita mi licuadora mi botecito ahí para licuar importa echa los dátiles le hagan un dulzor muy muy bueno al smoothie bowl no necesitas azúcar extra es la azúcar natural pero quítale la semilla porque si no va a ser un desastre llévatelo todo a licuar y presiona uff este es de los momentos más satisfactorios de mi día que rico que rico sirve en el bowl me está dando hambre ahorita voy a hacer un smoothie bowl en la cocina y listo échalo todo limpialo con el dedo chúpalo pruébalo disfrútalo luego le eche la linaza en polvo y la cúrcuma en polvo pero esto va antes en la licuadora simplemente que a mí se me olvidó una disculpa es mi primer vídeo revuelve y ya siguen los toppings yo siempre dejo un poco de las moras para el final para que estén arriba para que sea instagrameable este platillo lo vas a subir a tus stories después échale las nueces mixtas con los frutos secos hay almendras nueces de brasil nueces de macadamia quito de todo y las semillas chía para complementar nuestras grasas nuestras proteínas nuestros omega 3 que es saludable el platillo que delicioso se ve y listo ya te lo puedes echar nos tomó que dos minutos hacerlo menos te lo comes disfrutas y al trabajo vamos a empezar con la primera comida que es el chili sin carne por una porción son 879 calorías de las cuales 165.4 gramos son de carbohidratos 56.2 son de proteína y 3.8 son de grasa muy poca grasa lo cual significa que puedes incluir más grasas más adelante en tu día ahora sí vámonos con la lista de ingredientes para preparar nuestras cuatro porciones de el chili sin carne vas a necesitar seis papas medianas vamos a cortar en gajos tres zanahorias igual medianas de tamaño normal dos cebollas moradas aunque yo aunque puedes usar también cebollas blancas normales un pimiento rojo le da un buen dulzor al chili poquito no mucho 450 gramos de frijoles ya drenados y ya cocinados lo mismo con las lentejas van a ser 450 gramos de lentejas ya drenadas y ya cocinadas 850 gramos de salsa de tomate de preferencia que tengan cachitos de tomate en la salsa por último las especias bueno no por último pero son muy importantes las especias ya que le dan mucho sabor a cualquier platillo sea vegano o no yo use pimiento orégano paprika y también use otro sazonador que tenía varias ahí combinadas si quieren se los apunto en la descripción pero le dio mucho mucho sabor polvo de ajo y polvo de cebolla son básicos para cualquier receta también va a ser una taza de elote y por último carne vegetal yo use seitan 400 gramos pero tú puedes usar tofu tempeh o lo que te antoje si no eres vegano vegetariano pues usa carne normal y ahora sí vámonos a cocinar recuerda tener todo preparado y ordenado para que el proceso de cocinar sea mucho más fácil vamos a empezar cortando la papa yo la corto en gajos pero tú la puedes cortar en cubos o en triángulos o en círculos como se te antoje pero bueno así es como me gusta ya que la cortas la vas a echar en agua hirviendo y vas a dejar ahí que se cocine un buen rato yo lo dejo de 20 a 25 30 minutos y te vas a pasar a cortar los demás vegetales como la cebolla aquí yo hice cortes verticales y horizontales y después ya cortas muchos muchos cuadritos como puedes ver ahí en el vídeo que le estoy haciendo y lo mismo con el pimiento rojo te pones a cortarlo sin cortarte tus dedos puedes ver tutoriales de youtube de cómo de cómo cortar verduras yo hice eso sigues con la zanahoria igual la cortas en muchos muchos cubitos entre más pequeñas las piezas más rápido se van a cocer en la olla ya que esté todo listo lo echas todo primero la cebolla para que empiece a caramelizarse y agarrar sabor luego por la zanahoria que es un poco más más dura y tarda más en cocinarse y empiezas a revolver después de un rato dejas que se asiente un poco se cocine y vas a proseguir con las especias revuelves igual para que suelten esos olores para que suelten los sabores a los ingredientes que ya estás cocinando le echo un poquito de agua para que sea más fácil de revolver y para que empiecen a absorber todo ese sabor o si el pimiento agua sin pimiento a veces pierde sus nutrientes cuando se calienta estén temperaturas muy altas entonces yo a veces guardo pimiento fresco y lo echo después luego sigues con los frijoles ese líquido que ves ahí es lo que causa que te eches punes o pedos o flatulencias entonces los vas a enjuagar los enjuagas muy bien por el amor del planeta y de la gente que vive contigo ya que estén bien drenados y bien enjuagados los vas a pasar a meter a la olla junto con la carne vegetal pero antes ahí yo estoy echando pimiento negro le echas le echas luego le voy a echar el orégano al principio del vídeo le eché el polvo de ajo y el polvo de cebolla ok para que no nos confundamos esas son las especias que les comento hay paprika y muchas más se las voy a poner abajo porque ahora no me acuerdo y revuelves un poco después de echar todas las especias para que igual se sigan absorbiendo esos sabores esos olores ahí ya empieza a oler bastante rico bastante rico lo que estamos cocinando le echamos después la carne vegetal el seitan muy alto en proteína 22 gramos de proteína por cada 100 y empezamos a revolver 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 que todo se mezcle bien que se junten los sabores le echamos los frijoles y el elote y seguimos revolviendo yo tenía una olla muy chiquita te recomiendo que agarres una más grande lo dividas en dos porciones porque ahí le batallé bastante para revolver de hecho después lo tuve que dividir y le echamos la salsa ahí también me equivoqué compré una salsa de tomate con los tomates enteros entonces la tuve que licuar y ya después de revolver un rato eché el resto seguimos revolviendo y dejamos que repose un poco la mezcla que estamos preparando ya que reposa unos 10 minutos sé que todo se cocina vamos a echar en los platos yo aquí tengo mis mis toppers para la mil prep y después les echamos las papas que cocinamos ya ya hervidas ya listas después echar sal o pimiento y ya está esta receta está muy fácil de hacer es baja en calorías de hecho son solamente 288 calorías por una porción de los cuales 23 gramos son de proteína 15.4 gramos son de carbohidratos y 16.8 gramos son de grasa entonces es una comida más pesada en proteína vamos a necesitar 500 gramos de tofu un kilogramo de verduras mixtas congeladas con que no tengan verduras altas en calorías todo está bien lo puedes comprar en cosco como el wok de verduras congeladas una taza de arroz integral cocinado aquí ya lo cociné si quieren saber cómo cocinar arroz pues les hago otro videito pero está muy fácil y para la salsa que vamos a usar para este wok tailandés van a ser 6 cucharadas de crema de maní 8 cucharadas de tamari que es una soya baja en sodio sin gluten pero si no te importa lo del sin gluten a mi la verdad tampoco puedes usar salsa de soya o salsa teriyaki quedaría muy bien también también vamos a usar dos cucharadas de salsa picante como saben yo no estoy ahorita en méxico entonces usé un tipo de curry hindú estuvo bueno la verdad fue fue una buena compra pero ustedes pueden usar cualquier tipo de picante que se les antoje vamos a pasar a cortar el tofu el tofu es una muy buena fuente de proteína y contiene todos los 9 aminoácidos esenciales es una excelente fuente de hierro y de calcio también y además tiene minerales como el manganeso el selenio el fósforo y es también una muy buena fuente de magnesio cobre zinc y de vitamina b1 en el podcast del plantíbulo hablo un poco más de qué significan estos nutrientes y vitaminas y demás pero ahorita vamos a cocinar ya que lo cortas en cubos grandes o pequeños como gustes o en triángulos lo vamos a sazonar le vas a echar las especias que hayas escogido las que quieras te recomiendo que convines bastantes explores échale también se me olvidó poner los ingredientes jugo de limón un poco de jugo de limón junto con las especias para que así se la absorba un poquito más el tofu y de ahí lo vamos a pasar a echar al sartén ya caliente yo no uso aceite uso agua y funciona bastante bien vamos a dejar ahí que se caliente tantito otra vez tengo un sartén muy pequeño si alguien me quiere donar dinero para comprar un sartén más grande pues adelante aquí le echas las verduras después y empezamos a revolver verduras con el tofu que se combine un poquito todo y vamos a dejar que se cocine un poco mientras preparamos la salsa las salsas son 6 cucharadas de crema de maní vamos a ir echando al platito y luego le echamos las 8 cucharadas de tamari o de soya o de salsa teriyaki lo que tú prefieras como tú gustes después echamos la salsa picante vamos a echar unas le echamos una cucharada tú le puedes echar dos o más o menos como seas no sé qué tanto aguantes el chile y revolvemos hasta que nos quede una consistencia suave puede estar muy espesa al principio entonces échale un poquito más de agua como lo vayas viendo no le eches mucha agua luego luego porque luego no puedes quitar agua puedes agregar agua pero no puedes quitar agua entonces ahí vele echando como vayas viendo la salsa conforme te vaya quedando después ya que esté lista la salsa la vamos a echar arriba de nuestro wok que ya debe estar bastante cocinado y empezamos a revolver un poquito más todo este proceso te toma máximo 15 minutos en la revolvedera y la preparadera de la salsa ya que está bien revuelto y ya que calentó un poco más en el sartén lo vamos a echar en nuestros toppers y ya por último vamos a agregar el arroz integral del otro lado del topper y listo ya está preparado tu lunch pues ya estuvo ese fue el vídeo espero te haya servido espero lo vayas a hacer que en serio los cocines si sí házmelo saber cualquier duda comentario o aclaración pues ahí están los comentarios o mándame un mensaje a mi instagram que es rubenschowell aquí te lo voy a dejar y también otros tips del smoothie bowl que no mencioné es que si te queda muy líquido puedes agregar más fruta ya sea medio o un plátano o más moras mixtas congelada claro solo asegúrate de agregarlo a tus calorías porque obviamente van a aumentar y si te queda muy muy espeso agrega más leche o más agua más líquido pero ten cuidado porque podemos siempre agregar más líquido pero no podemos quitar entonces aguas con eso por último pues muchas gracias te quiero agradecer por por darte el tiempo de estar aquí si necesitas más tips más cosas más información que te vaya a nutrir y te vaya a ser más inteligente en cuanto a la cocina y una dieta base de plantas checa mi página de el plantívoro en instagram hay buen contenido si te agrada pues síguela y nada otra vez gracias por tu tiempo voy a tratar de seguir publicando contenido que le pueda servir a todos aquellos que les interese la nutrición cocinar una dieta base de plantas y bueno si a ti te gustó este vídeo puede darle un like no a mí me ayudaría muchísimo y pues nada cuídate mucho cuida tu mente tu cuerpo tu alma nos vemos en el siguiente vídeo bye chau